a que lo tengan ubicado. Fiscal, no quisiera dejar pasar un tema que me parece de mucha gravedad. Todo el mundo sabe que Gilinski es, hace parte, es accionista de Publicaciones Semana, pero por interés general le quiero preguntar por la decisión que tomó la Fiscalía de abrir investigación para saber si hubo alguna acción irregular por parte del juez quinto del circuito Rafael Antonio Matos, en el caso que usted muy bien sabe de la OPA de Nutresa, que tenía que ver con unas acciones legales que presentaron tanto Sura como Cementos Argos. Allí hubo unas cosas extrañas en el reparto, unas cosas extrañas en las decisiones que se tomaron, parece, pareciera, supuestamente, de manera inmediata. ¿Qué nos puede contar sobre eso? Porque son acciones muy graves. Mire, sobre eso nosotros recibimos dos denuncios penales, justamente por unas presuntas irregularidades que se presentaron en el reparto y en las actuaciones judiciales que se dieron alrededor de unas demandas civiles y de las medidas cautelares que ordenaban no aceptar una oferta. Sobre ese asunto, nosotros rápidamente establecimos un grupo de investigación anticorrupción para poder determinar si existieron algún tipo de acción delictiva alrededor de ese tema. Usted entenderá, Vicky, que la naturaleza de ese caso, la importancia alrededor de esa negociación es vital también para el país. No puede existir ningún ápice ni ninguna duda en torno al funcionamiento de la rama judicial. Nosotros ya tenemos equipos expertos, porque hay casos donde ya lo hemos hecho, en donde sabemos cuándo se presenta manipulación de los sistemas de reparto y básicamente nosotros encontraremos los responsables. Si hay responsables, los encontraremos y esos responsables, yo me imagino que a través de principios de oportunidad terminarán diciendo quiénes, en caso de que haya habido algún tipo de pago o algún tipo de acción, fueron los encargados de hacer algún tipo de generar este tipo de circunstancia. Le estaremos informando al país de manera rápida. Pero lo que no puede pasar es que se presenten dudas alrededor de operaciones de ese nivel en el país, máxime cuando estamos hablando de empresas que además cumplen una función fundamental para los colombianos en torno a la alimentación, en torno al aseguramiento en salud, etcétera, etcétera. Entonces creo que eso es el tema. Por supuesto, Vicky, espero el próximo domingo o dentro de 15 días o el 24 de diciembre o el 31, yo no sé cuándo, pues mayores ataques contra mi familia y contra la fiscalía y contra mis funcionarios por cuenta de estos anuncios, que yo sé que le generan urticaria a muchos críticos a los que yo le resulte incómodo. Pero la única acción que yo puedo decirle a la gente es aquí estamos. Es decir, los indicios frente a la acción que tomó este juez son graves, por lo menos los indicios son graves. Nosotros rápidamente iniciamos la investigación y estamos con los grupos investigativos porque nos parece que las denuncias son denuncias que contienen elementos de mucha gravedad.